Con seres de otros planetas, es un hecho, a partir de la mitad del siglo, hasta el final de este siglo, ya debemos iniciar de una forma más firme, y eso va a mostrar un nuevo cambio en la humanidad, porque vamos a descubrir que nunca estuvimos solos, va a traer el periodo de paz a la Tierra. Otra cuestión es la transcomunicación instrumental, el contacto con los espíritus por aparatos electrónicos, va a traer la prueba de la inmortalidad del alma de una forma más concisa, y esto, al mismo tiempo, va a permitir que el materialismo desaparezca del planeta, no más doctrinas materialistas en la Tierra. Entonces eso va a marcar un nuevo avance al progreso de nuestro orbe. Y para finalizar, la media unidad será de uso común, Las nuevas generaciones, siglo a siglo, van a venir con una media unidad más amplia, y las facultades psíquicas también, o sea, mover objetos, telepatía, esto es como los Jedi, los Jedi de Star Wars. Entonces toda la humanidad va a ser...